La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio reconoció que el principal problema que enfrenta para combatir la inseguridad de la capital es el de las bandas de narcomenudeo. Identificó que tienen identificadas tres que proceden de otras partes del país, solo tres, ¡ah carambas! Solo tres bandas de narcomenudeo. Bueno, pues pónganse a trabajar, señores, porque debe haber por lo menos una docena, agregó que están trabajando con la Fiscalía para su detención, pero además que van a seguir realizando operativos en los mercados donde operan fundamentalmente para erradicarlas.